Nuestro México está lleno de colores vibrantes, colores que son nuestra historia y florecen en las miradas de nuestra gente. Aunque somos diferentes, juntos formamos algo extraordinario. Festival Internacional del Globo. Vibrante. Del 15 al 18 de noviembre en León, Guanajuato. Secretaría de Turismo e Identidad. Guanajuato. Gobierno de la gente. Secretaría de Turismo e Identidad.